Música ¿Puedes ir a la zona? ¿No? ¿Puedes ir a la zona? No, no, no lo puedo. ¡A la zona! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ir a la zona? ¿Vale? ¿Puedes ir? ¿Vale? ¿Es el área de la zona? ¿Qué es mi pez? Por eso todo vale Por eso todo vale ahí mirar Es que no te insider Es que no te interesa Tú no eres un placer Tú no eres un placer Yo estoy en la zona El placer Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo no lo tengo ¿Y qué es el hueso? Sí, sí. ¿Quién es el hueso? ¿Quién es el hueso? ¿Quién es el hueso? ¿Quién es el hueso? El hueso es la hueso ¿Quién es el hueso? ¿Nos cuentas? Hermosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se arruiste? ¿Cómo se arruiste? Más salvo, ¿eh? ¿No? 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 ¿No?